Hace unos días se aprobó el cabildo de esta ley que va a prohibir el uso de plástico para los comercios y las exenciones. ¿Ya ha pasado con ese programa? ¿Ya se empezó a andar? Ya, mire, ya inclusive hay varios autoservicios que adelantándose al programa ya están dando los primeros pasos. Hay cadenas de autoservicios pequeñas que ya no están dando plástico, hay cadenas de autoservicios mayores que ya están utilizando lo que es el proponte de cartón. La gente tiene conciencia, la gente quiere jalar. De que hay un sector de inconforme, también lo hay. Pero tenemos que empezar a dar las medidas en estos momentos porque los índices de contaminación que hemos llegado son increíbles. ¿Quiénes han inconformado algo? ¿Los comercios, los empresarios? Ha habido algunos comerciantes que están ligados al plástico. De manera personal no lo han hecho, lo he leído en medios de comunicación, pero la gran mayoría está de acuerdo. ¿Las sanciones ya se van a empezar a andar? ¿Ya hay sanciones por parte del ayuntamiento? No, recuerda que el programa es un programa de un año. Entonces, tiene un año la gente para irse adaptando, para que vayamos tomando la conciencia y podamos ir haciendo el cambio de producto, sacar lo que se tenía en mercancía, lo que se tenía en inventario. Si ya no hay bolsa de plástico, ¿qué opción da para los consumidores? Mire, sí hay varios tipos de bolsa, inclusive, por dar un ejemplo, hay una cadena de autoservicios aquí en Jalapa que está dando ya bolsa biodegradable. También está abierta la opción a que la gente pueda utilizar su bolsa de mercado. Como no, eso se utilizó durante muchos años y a nadie le pasó nada. ¿Usted lo presta al morral también, al morral tradicional? Por supuesto, en lo personal, en la casa, aunque no lo crea, no solo utilizamos el morral, también tenemos composta. Tenemos que tener la responsabilidad, esta situación nos confunde a todos. Todos tenemos que poner un galito de arena. Oiga, regidor, una pregunta. Aquí en los lagos, pues cada semana se han estado cajando los vecinos de que se dejan basura, dejan, pues obviamente, plástico en las aguas. Por parte de la Policía Municipal, ¿ellos tienen alguna instrucción o tienen alguna capacidad para de alguna forma sancionar o reportar ese tipo de acciones de tirarle la basura en los lagos o algo así? Yo primero que nada pediría a la sociedad que pongamos un esfuerzo. Jalapa es de todos, vamos a cuidarla, porque también es muy fácil exigir y muy difícil cumplir. Creo que todos tenemos que poner a nuestra parte y comenzar por uno mismo a recoger la basura. Por parte de la Policía Municipal, yo espero, les repito, yo no tengo facultades operativas, pero espero que la Policía tenga la conciencia, ya que es una falta administrativa el ensuciar no solo los lagos, cualquier área del municipio. Porque se dio la semana pasada, ¿no?, con un policía municipal que intentó detener a un campesino de las policías que iba a despecar a un lado de la Catedral, sin embargo, la Policía Estatal lo liberó. En ese sentido, pues ya han platicado con esos elementos de la Policía Estatal que liberaron al campesino. Lo pregunto por ese tipo de sanciones que le preguntaba. Mire, le puedo comentar en ese asunto en específico, tuve ya una charla con el elemento, tuve una charla con el comandante y estoy esperando que me contesten por escrito. No hubo mayor cosa, le invitó a la persona a comenzar a los baños, porque inclusive tenemos baños aquí en el Parque Juárez, y fue en respuesta a una petición ciudadana. Creo que no debemos de politizar un tema tan sencillo como esto, porque lo único que nos traería sería problemas entre áreas. ¿Tran molestia a los 400 pueblos en el municipio? Mire, eso creo que es un tema muy discutido y no me voy a subir. Gracias. ¿Su nombre es? Juan Gabriel Fernández Garibay, regidor décimo. Oye, amigo, me decían los policías que al parecer nada más están funcionando cinco patrullas para la ciudad. ¿De qué sentido? De que no sirven ni que están chocadas ni que están listas. No, al menos el parque vehicular del ayuntamiento está completo. ¿Sí? Sí. No tengo el número exacto, creo que son alrededor de 15 en estos momentos. ¿Se han visto esta manera? Sí, por supuesto. Algunas las tiene la Marina, que está dando un gran apoyo, y las otras las tienen. Al igual que las motocicletas, también están funcionando. ¿Cuándo todavía van a tener armamento? Estoy exactamente igual que usted. Yo estoy pidiendo que es una situación que ya no surge. Por lo que me comentan, ya tienen todos los exámenes, ya tienen todos los filtros. Solamente estamos esperando que entregue ya lo que son las credenciales físicas, parte de seguridad pública. Gracias, Guido. Siempre me hacen lo mismo.